Tijuana, Baja California, un hombre fue detenido como presunto responsable de homicidio calificado cometido con ventaja y alevosía, robo con violencia, robo de vehículo de motor con violencia, e inhumación y exhumación de cadáveres. Lee también, pareja asalta a mujer y es detenida fue el pasado 14 de mayo cuando se reportó el hallazgo de un cuerpo en llamas en la colonia Lázaro Cárdenas. Foto, un irradio informa agentes municipales se trasladaron al lugar señalado, sobre la calle Años Luz, y corroborraron la información, había un cadáver masculino mutilado de manos y pierna izquierda, y se encontraba calcinado. Lee también, catean vivienda en fraccionamiento Magaña, un detenido tras realizar diversas averiguaciones previas se determinó que Favela, n, podría estar involucrado en el hecho, y se solicitó una orden de aprehensión a un juez de control, misma que fue otorgada y cumplimentada este 22 de julio por elementos de la Policía Ministerial del Estado. Esta nota incluye información de, un irradio informa en esta nota, Tijuana detenido orden de aprehensión homicidio Lázaro Cárdenas exhumación de cadáveres.